...huella de esta manera de coca llegada directamente desde la Yunga de Bolivia para esta vocación por ríos, por los manantiales nosotros hagamos esta lucha por un interés común por defensa de nuestras futuras generaciones en defensa de nuestra agua que el poder económico, avalado por el señor o ya en todo nada lamentablemente nos está vendiendo y está tentando contra los derechos humanos del pueblo peruano este cambio climático son las heridas, la enfermedad, los síntomas de la enfermedad de esta madre que nos acoge a todos y acá en los países pobres pobres ¿por qué? porque hemos sido saqueados durante años ¿quién es el causante de estas heridas de la madre tierra? es el modelo económico capitalista depredador que extrae los recursos de nuestra tierra para favorecer la voracidad del dinero de los grandes capitalistas por todas nuestras fuerzas de la naturaleza que están siendo heridas y estamos aquí también para decirles alto a ese tipo de manejo económico del mundo toda la corrupción entana existe en el nacional día en día está hundiéndose no hay cambio nada señores poco a poco ya se da cuenta la gente entonces tenemos que apoyar a esas personas entonces tiene que reaccionarse a los jóvenes los viejos ya estamos cansados ya aquellos jóvenes de decir nacidos decir su verdad tenga necesidad de hacer su justo reclamo estaría en la naturaleza pues siempre contaminada pero en una forma natural porque la naturaleza tiene sus procesos propios de desarrollo y de crecimiento ese calentamiento es provocado por el hombre ambicioso y quien paga los platos retos nosotros nosotros somos producto de la tierra tanto para los que creen en la creación como los que tienen la certeza de la evolución es lo mismo han sabido amar y cuidar la tierra el amor a la naturaleza era lo principal porque sin amor no se puede hacer nada los gobiernos que se están reuniendo en la capital de la república simplemente vienen pintando la fachada vienen simplemente diciendo si nos preocupamos cuando en el fondo del asunto es que no se preocupan los que están siendo desaparecidos como son el caso de los hermanos achanincas que han sido desaparecidos como son los hermanos de Selendín como son los hermanos de Cusco hermanos que en este momento vienen protegiendo sus tierras sus aguas están siendo procesados judicialmente con la presencia de nuestro hermano de la verdad porque matan mienten dañan nuestra naturaleza tenemos derecho a defendernos pero así desunidos no vamos a poder tenemos que organizarnos unirnos la constitución de 1993 esta constitución que justamente fue modificada por la divina Montesinos y Fujimori para regalar nuestros recursos naturales un gobierno blabio y antista que sigue que sigue que sigue saqueando de la forma piramidal del imperio occidental saqueador la idea de sacar de nuestro corazón la ideología a Marta y Camina porque es la única solución para el calentamiento global hermanitos míos 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 aquí está gestando caerán con caminatas cada calmo y caminatas caminatas con caminatas con caminatas antiru caminatas lima marcanja cubana caja y acá país podemos decir en el idioma español también podemos decir en inglés si ellos quieren hermanos estamos presentes hermanos por los ántones de las empresas de los países desarrollados ahí viene hermanos por eso es el cambio climático por eso vienen las enfermedades por eso vienen las plagas a las agriculturas nos quieren engañar nos quieren confundir que ellos cuidan es mentira el mismo aquí les está reuniendo como lo ha dicho el mismo acá está el mismo alcoquero él es el que debería estar en la competencia no son ministros fuerzos caras que están ahí solamente haciendo lobby para ver que se van a llevar ahora nosotros los alpaqueros de América Latina cuidamos el agua que tenemos los 14 clases de agua eso se están discutiendo para ser todos para ver lo que se van a seguir llevando por eso desde el sur del Perú la primera de la frontera por el gobierno de Argentina a nosotros llegar otra voz No queremos compromiso, queremos acciones.